María Camila Rodríguez es estudiante del Colegio El Castillo y será una de las privilegiadas que irá de Barranca Bermeja rumbo a la NASA. Ecopetrol ha creído en este programa y a través de la inversión social tenemos dos propósitos fundamentales. Promover las capacidades en las niñas para que se interesen en carreras técnicas, en las habilidades STEM, ciencias, matemáticas, innovación, tecnología. Pero sobre todo queremos formar ese capital social, ese capital humano en las mujeres que genera diversidad, que genera diversidad de opinión, diversidad de género. En total son 35 niñas del país que fueron seleccionadas entre 5.200 menores que se postularon este año para participar en el programa. El viaje que culminará el 1 de septiembre permitirá que las menores visiten el Centro Espacial de la NASA en Houston, Texas, Estados Unidos, donde tendrán la oportunidad de sumergirse en módulos de aprendizaje y experiencias prácticas con simuladores especiales. A todo el equipo de la Fundación CHIS y del programa EAS Astronom, al Space Center y a todos los patrocinadores y aviados, quienes han creído en este proyecto de educación y transformación de la niñez, que hacen posible de que una nueva generación lleve sus sueños hasta las estrellas. A los niños que están aquí presentes y, por supuesto, a este precioso y selecto grupo de 35 niñas valientes, empoderadas, que hoy podemos ver este sueño realizado. EAS Astronautas representa la contribución de la empresa para quebrar brechas de desigualdad y generar un impacto positivo en jóvenes de las regiones más apartadas de Colombia. Asimismo, es una manifestación tangible del compromiso de la estatal petrolera con la equidad de género, la diversidad, la inclusión y la educación. A través de este programa, y no solamente en la lista de género, sino en diversas aristas, promovemos también que todos sean incluidos en medio de un ambiente que tiene que ser diverso y que implica también una promoción del desarrollo por Colombia. Las jóvenes apoyadas por Ecopetrol provienen de los municipios de Yondó, Antioquia, Sarabén, Arauca, Cartagena, Bolívar, Agua Azul, Casanare, Santa María, Boyacá, Neiva Huila, Uribia, La Guajira, Villavicencio, Castilla la Nueva, Puerto Gaitán y Acacías Meta, Valle del Guamués y Orito, Putumayo, Barranca Bermeja y Puerto Wilches, Santander. Municipios en los cuales la empresa desarrolla operaciones. Operaciones.